Saludos mis amigos coleccionistas de monedas, quiero enseñarles algo en vivo sobre cómo el mito de vender monedas y cuestiones se rompe. Ustedes saben que en vídeos anteriores yo les enseñé un lote de monedas del mundo entero, inclusive de México, habían muchas, que estaban a la venta de un enterramiento que se encontró por allá por la isla del Tesoro y cuestiones así. Bueno, hoy por hoy tengo, solamente me quedaba de, tenía dos de estos pesos que se llaman Taco Grow, aquí lo dice, como ustedes pueden apreciar, el que está en malas condiciones lo vendí en 250 dólares y este se vendió por 280 dólares. Eli, ¿de qué estás hablando? ¿Me estás engañando? Bueno, voy a intentar mostrarles en vivo ahora mismo, ya hice la venta en eBay. Iba a hacer el envío y dije, esta moneda no la voy a tener en mis manos, más quiero mostrársela por última vez, quiero que las vean. No sé si llegará a mis manos, ya que yo no colecciono ese tipo de monedas, pero hay mucha, la numismática de México es muy fuerte. Y saludos a todos mis amigos de México. Yo quiero decirle que me gustan mucho las rancheras mexicanas, los Alfredo Jiménez, los tigres del norte. Yo sé, yo sé que usted también no dirá que torpeza, pero soy de un campo donde se peleaban gallos y cuestiones así. Y me gusta ese tipo de música, me recuerda a mi niñez, aunque sean letras oscuras. Pues nada, 1915, mire esto, le voy a enseñar ahora mismo en eBay. Voy a intentar tapar la dirección del que me compró las monedas. Voy a tapar la dirección aquí y aquí aparece la venta. Miren la venta en eBay aquí abajo. Ok. Y la computadora se apagó, no me quise ayudar. Deja a ver si puedo poner aquí un, ahí está, para que ustedes pueden ver. Estoy haciendo el paquete, pesa menos de 2 onzas, todo lo que es la orden, el envío me cuesta 3.90. Ok. Y le voy a enseñar ahora el precio total para que usted lo vea y que no haya ficciones en este tipo de cosas. Deja a ver aquí. Ok. Ya le voy a dar comprar. Ok. Tengo diferentes tipos de envíos y cuestiones así. Aquí le dan un tracking nombre al señor que me compró la moneda, un amigo de Texas. Voy a comprar esto. Me toca printearlo. Ok. Y quédese conmigo porque voy a encender el printer. Le voy a dar un recorrido por lo que yo hago. Ok. Me toca zafar mi computadora de aquí para que usted muestre. No le voy a enseñar lo que voy a hacer ahora porque no puedo ver con los lanzados en la mano y también como ustedes. Ok. Pero no se pierda. Les voy a dar una breve enseñanza de lo que voy a hacer ahora. Estoy conectando la laptop al printer y les voy a enseñar para que tenga una idea de lo que voy a hacer. Bueno. Aquí estoy. Tengo el printer puesto aquí. Mira lo que tengo. Unos billetes de cuba, unos cartoncitos para meter las monedas, para anotar los programas y las cosas. Aquí está la vaina de cuba. No se embulle mucho mi amigo coleccionista. Ya la voy a printear. Aquí estoy. Vamos a darle a printear. Ahí está. Y el papel va a salir por aquí. Por problemas de seguridad no quiero enseñarles la dirección del amigo y cuestiones así. Pero sí quiero que sepas que las monedas se venden. Las monedas se venden. Yo tengo una moneda buena de colección en buen precio para alguien que sabe las monedas si se venden. Y ¿por qué te lo digo? Porque yo las compro y me quedo con muchas y otras tengo que venderlas. Así que las monedas sí se venden. Voy a hacer ahora el empaque. Ok. Tengo aquí estos cartuchitos que compro. Como ustedes pueden ver. Y aquí voy a meter la moneda con el label por fuera. Yo les recomiendo que coja prescinta cuando haga estos envíos y le ponga prescinta a todo. Ya que me han abierto un paquete rumbo a Nueva York. Gracias a Dios no se robaron nada. Pero el muy cara de palo intentó robarme unas monedas, unos billetes que vendí para allá arriba. Amigos coleccionistas, les voy a enseñar a ver si me sale la orden en el total para que vean el precio de la moneda. Que yo sé que hay muchos allá afuera que piensan que uno está hablando de lo que no es. Entonces se lo voy a enseñar para que vean los precios de cuánto se vendió. Ok, no me sale aquí tampoco. Volvemos atrás. Lo que hay que buscar, buscando las monedas te van a llegar solo a tus manos. Y es la idea de cómo venderlas, cómo compranlas. Tienes que buscar catálogos. Tienes que buscar en eBay. Siempre lo digo. Busca en eBay. Cómo se llama. Busca en eBay. 2 o 3. Cómo se llama. Referencia a la moneda que vas a vender. Y verás el precio cuál es. Si puedes, sabes, así es como uno ve el mercado. El mercado no es lo que te quiera vender la moneda. El mercado es el que esté afuera lo que quiere pagar por ella. Punto. Así de fácil. Bueno, no me dejes aquí. Yo no sé cómo ver aquí en la computadora. El precio summary, best offer. No me sale nada de esto. A ver si en summary me sale. Ok, selling, collection. Quiero ver para que vean el precio final. Para que ustedes vean que eBay te quita el 20% de lo que uno vende. El 20%, ¿oíste? Purchase, washing, bidding, review, selling, collection, vera. No me sale sell. Honestamente, perdónenme, pero no. Yo miro en el teléfono. Es mucho más fácil en el teléfono que en persona. Ok, deja ver aquí si me sale. Aquí me sale lo que tengo en venta. Miren, aquí tengo en venta en la página de eBay. Me pueden buscar. Él, Benita, aquí está. Es una página que a veces hace como 15 años. Y le cuento una tesis. Puse un cuadro mío a vender en una subasta y lo vendí por un penny. Así mismo fue. Tuve que quitarlo y llamar a la gente, perdonarme. Tengo aquí algunas cosas de venta, algunas cosas de Cuba. Tengo que las pongo y las quito porque te cancelan la cuenta de eBay. Unos 40 centavos. Y monedas americanas. Mírenlas aquí los precios de todas monedas romanas, etc. Lo que quiero ver es a ver cómo. Stop about categoría. A ver si me deja ver lo que yo he vendido. Our collectible money. Y no sé cómo ver. Bueno, le va a tocar confiar en lo que yo le acabo de decir. La moneda de México se vendió por 280 dólares menos el 20%. Menos 5 dólares de envío. Ya saca usted de la cuenta. Amigos coleccionistas, gracias por estar suscritos. Les voy a enseñar la moneda de México una vez más antes de irme porque no creo que la vaya a tener en mis manos de nuevo. Mil del frente. 1915. Es una moneda bien pequeñita. Bien gustada. Da la sensación de que es proof por atrás. Tal vez no, pero es una moneda bien linda. Tal vez la he vendido más cara, pero yo tengo mi ganancia y el que viene detrás también puede ganarse alguito. La idea es no apretar mucho y ayudarnos unos a otros. Amigos coleccionistas, espero que hayan disfrutado de esto. Siempre recuerden que su moneda vale lo que otro esté dispuesto a pagar por ella. Nos vemos en un próximo programa.